Música 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 Chito un reto a ver Dime Música Música Hay alguien con dinero por aqui Música 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 ¡Gracias! ¿Cuántas veces he fallado en práctica? Soy una mierda, tío No he fallado aquí en práctica ni una vez, tío Te juro, me quiero pegar un tiro en el chipote, tío Ay, Dios santo de mi vida Qué asco, qué asco más grande me ha dado este fallo, eh Qué asco más grande, tío Es un fallo estúpido, tío, es un fallo estúpido, tío Joder